De las dramáticas imágenes del viernes 16 cuando fuimos testigos del voraz incendio que arrebató la vida del pequeño Matías Yaupé Pessoa de 3 años y cuyas llamas además destruyeron por completo la vivienda ubicada en el número 17 de la calle Santa Rosa en Cerro Arena, pasamos a la desolación de los días posteriores. El fuego no dejó nada, apenas unos cuantos palos ennegrecidos nos permiten constatar que en este terreno antes hubo una casa. Se emplazaba en este lugar la vivienda de dos pisos que el viernes fue abrazada por las llamas en una emergencia que movilizó a la totalidad de las compañías de bomberos de San Antonio. Lo más grave es que el fuego no solo se llevó todos los enseres de una familia, el fuego también se llevó la vida del pequeño Matías y con él se llevó los sueños de una madre que no encuentra consuelo en ninguna parte. Yo quiero que se aclare que los fiscales, los jueces, me ayuden ahora, me ayuden ahora a encarceler esto de lo que pasó con mi hijo, para yo tener resignación y poder descansar tranquila. La mirada profunda de esta mujer y su llamado a quienes deben investigar nos permite apenas asomarnos al dolor terrible de perder a un hijo en estas circunstancias. Y así lo entiende también Rosa Muñoz, la abuela del niño que por estos días se ha transformado en el soporte final de una familia devastada por las llamas asesinas de un incendio incontrolable. La pérdida de material se recupera en la vida de mi nieto, lo peor. Es muy grande el dolor. Tan deseo de pura salir arrancando y gritar, porque yo creo que ningún ser humano es la forma de morir. Entonces ese es el dolor. Y como nada une tanto a las personas como la adversidad, las muestras de solidaridad ya han comenzado a aparecer entre los pobladores de Cerro Arena. Tan es así que la Junta de Vecinos coordinará la urgente ayuda que necesita esta familia para reconstruir su devastado hogar. Llamar al teléfono 21-3558, nosotros podemos ir a buscar personalmente la ayuda y canalizarlo por esa vía más que nada. Lo otro, o bien dejarlo en un comunal de Juntos de Vecinos, donde también nosotros podríamos ir a buscarlo. Y si alguien quiere venir a dejarlo directamente a la dirección, también está en su libre... En la crónica del día después del incendio nos encontramos con un cuadro tanto o más devastador que el de las llamas consumiendo una casa con un niño atrapado en su interior. Nos encontramos con los ojos desolados de una madre buscando respuestas entre las cenizas del que era su hogar. Nos encontramos con la fuerza de la abuela que aún no se da tiempo para llorar. Nos encontramos con una familia desarmada a costa de las llamas que, lejos de apagarse, siguen quemando el corazón de estas personas que siguen luchando por sobreponerse porque el incendio les quitó todo. Porque por más que puedan levantarse, el pequeño Matías ya no está.